Bueno rápidamente cómo agregar más de un dedo para desbloquear nuestro teléfono con nuestra huella digital ¿Por qué? Porque si ingresamos aquí por ajustes y ingresamos por pantalla de bloqueo Ingresamos por la primera opción tipo de bloqueo de pantalla Si ingresamos con nuestro pin no hay una opción para agregar más huellas Esto se hace por otro lado y es la siguiente Y es por la opción de seguridad y privacidad Luego ingresamos por la opción llamada datos biométricos Y luego aquí tenemos una huella digital añadida Podemos agregar más huellas digitales Agregamos nuestro pin correctamente o patrón Listo y aquí donde dice añadir huella digital agregamos más Mi recomendación agreguen tengan una huella de una mano y de la otra En caso de que tengan una mano mojada y la otra no Y otra recomendación es que la huella que ustedes más utilicen Por ejemplo esta agreguen a dos veces como si fuera otro dedo Y así les va a funcionar mucho mejor el desbloqueador biométrico Del lector de huellas digitales de la pantalla Comenten y suscríbanse cuantos dedos tienen registrados en su teléfono